Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver un ejercicio de aplicación del teorema de Borsano El teorema de Borsano lo que te dice es que en un intervalo cerrado a B si se cumple que F de A y F de B tienen distintos signos entonces en el intervalo abierto a B debe haber por lo menos un valor Bolzano no dice cuánto, pero por lo menos un valor C en el cual la función valga cero Entonces, ¿cuáles son las hipótesis de Bolzano? Que en el intervalo cerrado a B la función sea continua y que F de A y F de B sean de distintos signos Bueno, claro, la función que tenemos nosotros es una función logaritmo natural que claro que es una función continua en todo su dominio El tema es que, ojo, es un logaritmo natural Vos sabés que el argumento de un logaritmo natural tiene que ser un número positivo, no puede ser cero ni negativo tiene que ser un número positivo Por eso digo, una de las hipótesis de Bolzano es que la función sea continua El logaritmo lo es, tenemos que ver de encontrar ahora un valor B de las opciones que nos dan en los cuales F de menos 4 y F de B tengan distintos signos tengan distintos signos Bueno, para eso te invito a conocer un poquito, un poquito nomás a la función logaritmo En primer lugar, fíjate que le vamos a pedir a menos X que es el argumento del logaritmo que sea mayor que cero ¿Qué significa eso? Bueno, si pasás el X para el otro lado significa que X tiene que ser un número menor que cero Básicamente lo que te estoy diciendo X tiene que ser negativo para que exista este logaritmo Si no, ni modo Bueno, querés más o menos ver la gráfica del logaritmo ¿Qué hay acá en cero? Por eso está la asíntota vertical del logaritmo Y el logaritmo natural va a ir haciendo esto, ¿no? Va a ir tomando esta forma hasta que en este punto ¿Ves? En este punto va a cambiar de signo Porque acá está la raíz Y la raíz no está en cualquier lugar Fíjate que la raíz está en menos 1 ¿Por qué? Porque el logaritmo de menos menos 1 O sea, el logaritmo natural de 1 El logaritmo natural de 1 es cero Pero, a ver, el logaritmo natural de 1 es cero Sencillamente porque a la base sea O en este caso el número E Pero no importa, cualquiera sea la base La tenés que elevar a la cero para que te dé 1 ¿No? Entonces, el logaritmo natural de 1 es cero Acá ves, de menos 1 Entonces, claro, si aquí vale menos 1 Menos menos 1 Logaritmo natural de 1 es cero Y acá la función va a cambiar de signo Claro, nosotros tenemos el intervalo cerrado en menos 4 Y vamos a ver las alternativas Y escuchame porque me gustaría Este, por supuesto, que es el eje X y el eje Y Me gustaría además razonar algunas cuestiones Como más allá de resolver el ejercicio B no puede valer cero Esta función No es continua en el intervalo Menos 4, cero No cumple con la hipótesis de Bolzano Que tiene que la función ser continua En el intervalo menos 4, cero Si yo acá pongo cero ¿Qué pasa? La función en cero no existe O sea Esta posibilidad hay que descartarla Porque en el intervalo menos 4, cero Cerrado Quiere decir que Menos 4 incluido Cero incluido La función ¿Qué te tengo que decir? Que no es continua ¿Por qué? ¿Y porque en cero no existe? Porque en cero no existe No es continua En el intervalo cerrado menos 4, cero Una de las condiciones de Bolzano Que la función sea continua En el intervalo cerrado A, B Entonces Esta queda descartada ¿Por qué? Bueno, porque La función no es continua Bueno Fijate esta 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 El intervalo cerrado menos 4, 2 A ver A ver A ver ¿Te parece que Puede existir la función De cero ya? De cero incluido A dos Ya la función no existe Acá estamos fuera A ver No es continua nuevamente la función O sea que aquí También este valor es descartado Bueno Por supuesto que la respuesta correcta es esta ¿No? ¿Por qué? Porque Ahí es donde encontramos Fijate En menos un medio Encontramos Que la función tiene Un signo negativo Para menos un medio O sea F de menos un medio Es negativa Menor que cero Y F de menos cuatro Es mayor que cero Bueno Por ahí vos me decís Mi Ricardo Pero no me doy cuenta Bueno A ver Vos fijate una cosa F de menos cuatro F de menos cuatro Es el logaritmo natural De menos Menos cuatro O sea que es el logaritmo natural Vamos a redondearlo Vamos a redondearlo en dos Al número E Ponerle para no hacer un lío Ponerle que el número E sea dos No es dos Es dos coma setenta y pico Es más cerca de tres Pero me gusta más el dos Por ejemplo Si fuera la base dos Para que te dé cuatro Vos Por eso Esto tiene que dar Un número positivo Esto da mayor que cero Es decir La base tiene que ser elevada A un número positivo Para que dé cuatro Ahora Fijate vos Que ocurre con F De menos un medio Es el logaritmo natural De menos Menos un medio O sea que es Logaritmo natural De un medio Y ahora sí Imaginate Imaginate Que el número E Lo redondeamos en dos Viste que acá todo sube Con la inflación Con el El dólar La nafta Lo contaba Acá todo sube Bueno Vamos a bajar nosotros Vamos a hacer una rebaja Al número E Ponerle que el número E sea dos Entonces claro Vos a la base Que es dos La tenés que elevar A la menos uno Para que invertida de un medio Quiere decir que El logaritmo natural De un medio Es menor que cero Entonces Ahora sí Fijate que F De menos cuatro Es positiva Es mayor que cero F De menos un medio Es negativa Es negativa Menor que cero Entonces ¿Qué tengo yo? Tengo que Acá F de menos cuatro Es positiva F de menos un medio Es negativa Y claro Los extremos Del intervalo Cerrado Son de distintos signos Y ahí sí Y además La función Entre Menos cuatro Y menos un medio Es constante Es continua Constante Es continua Que son las condiciones Que tiene que cumplir Bolsano O sea Dos cosas En el intervalo cerrado Tiene que ser continua Pero además En los extremos Del intervalo Tiene que tener signos distintos Y los tiene Para menos cuatro Y menos un medio Recién en esos dos casos Tiene Porque si vos te vas A menos cuatro Y menos dos Tienen el mismo signo De hecho Si vos haces Por ejemplo Logaritmo natural De menos dos Acá Menos menos dos Te da dos Logaritmo natural de dos Viste que habíamos hecho Una rebaja El número de lo pusimos en dos Claro ¿A cuánto hay que elevarlo Para que te dé dos? A la uno Te da positivo Te da positivo Igual que para menos cuatro Que también te da positivo Solamente te da negativo Para menos un medio Entonces Si B vale menos un medio F de menos cuatro Es positiva Y F de menos un medio Es negativa Y además La función es continua En el intervalo cerrado Menos cuatro Menos un medio Y cumple con las hipótesis Del teorema de Bolzano Gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Al whatsapp Y nos vemos en el próximo video Chau chau